¿Te grabo? Es que no conozco tu ciudad, y me pierdo fácil en Rondario La colonia que es el que yo soy, se parece a lo que ahora vivo Es por eso que en tu casa estoy, es por ella que pensé por tu amor ¿Por qué ando confundido? Me corté Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a estar aquí Me corté Pero ahorita sigo mi camino, si juré no volver yo contigo Yo no sé qué me trajo hasta aquí Y de noche me sentí perdido, yo creí que ando confundido Y de noche me sentí perdido, yo creí que ando confundido Y de noche me sentí perdido, yo creí que ando confundido ¡Vamos a dar, Ortega! ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí es el puente! ¡Se va! ¡Aquí es el puente! ¡Se va a ver mucho calor! No es que quiera volverte a mirar Ni te creas que te ando buscando Es que no conozco la ciudad Y me pierdo con Cielo Padre Se parece a la negra ahora vivo Es por esto que no toca el corazón Pensarás que lo hice por tu amor Pero fue porque ando conmigo Me corté Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a nadar aquí Me corté Pero ahorita sigo mi camino Si juré no volver yo contigo Yo no sé que me pago hasta aquí Y de noche me sentí perdido Yo creí que andaba donde vivo Y por eso vine a nadar aquí Y de noche me sentí perdido 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 ¡Vamos! ¡Ay! ¡Quítate la máscara! ¡Que dices! ¿Qué dices que?